Ya hace 12 años, por lo menos 12 a 13 años que ya estoy arriba de los camiones, que soy chofer, chofer profesional, con el carnet profesional. Ya hace, tengo 39 años, así que ya hace de los 27 años que ando arriba de los camiones. Primero empecé con un camión cerealero, acá en San Carlos, y después, bueno, me fui al transporte donde estoy hoy, que es un transporte a nivel nacional. Si bien después tuve tres años, volví otra vez acá a San Carlos a trabajar, pero bueno, hoy estoy otra vez en el mismo transporte, me abrieron las puertas otra vez, nuevamente, y bueno, estoy en este transporte donde hacemos transporte de cargas generales a nivel nacional. Bueno, hablamos de una experiencia de vida, podemos decir, porque el camionero pasa muchos días, horas fuera de su casa, lejos de la familia. ¿Es difícil ese proceso de adaptación a ese ritmo de vida, podemos decir? Sí, es difícil. Te tiene que gustar. Sí, son muchas horas. Yo, por ejemplo, hoy es día sábado, yo llegué el día viernes a las 8 de la noche, y ya mañana, domingo, ya estoy cargado para salir nuevamente. Me voy a la ciudad, a la provincia de Tucumán. Le trabajamos a una empresa, a Lactia, donde le hacemos prácticamente toda la parte de no refrigerado. Y bueno, yo estoy cargado para una distribuidora de esta empresa. Y sí, las horas son muchas. Yo, por ejemplo, mañana ya estoy saliendo temprano, porque tengo 12 horas de viaje hacia la localidad, hacia la provincia de Tucumán. Y bueno, después ya ahí arranca mi semana. Yo ya mañana arranco y hasta fin de la semana siguiente, sería viernes o sábado, yo no estoy volviendo a mi casa, digamos. A menos que me quede de paso o tenga que traer alguna clase de carga a la localidad acá, como por ejemplo he venido al Eritier, que le he traído azúcar, o a los corralones de acá de San Carlos, que venimos con cemento o estoy por casa. Si no, prácticamente estoy toda la semana fuera de mi casa. Bueno, hablamos también de un cierto riesgo. Cada vez que se sale a la ruta sabemos que hay mucha imprudencia, logramos recién fuera de cámara. Hay que estar muy atentos, ser muy conscientes. Es un transporte grande. Y que bueno, seguramente en toda esta trayectoria de tu oficio, de tu profesión, no ha sido fácil circular por las rutas argentinas. No es fácil. Hay mucha imprudencia, tanto a veces de nuestra parte o de los demás. A veces la gente no entiende que es un vehículo lento. Lento en el sentido de levantar velocidad. Le cuesta levantar velocidad, más de todo cuando uno va cargado. Son 20 metros de largo. Y que cuando hay que hacer un paso, hay que tener mucho cuidado, tanto de parte nuestra como del que viene hacia adelante. Porque nosotros, vos podés hacer el cálculo del que viene, viene a una cierta velocidad y por eso está viniendo mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y bueno, el cálculo tiene que ser otro. Sí, hay mucha imprudencia. Y también hay que tener un poco más de cuidado. Y sí, está prácticamente, como hablábamos antes, con todos los sentidos abiertos, despiertos, por el tema de que nunca sabés de qué manera va a actuar la persona que viene adelante. Uno por ahí, si bien son muchas horas, uno descansa, pero por ahí nunca sabés que si el que viene adelante descansó lo adecuado. Y bueno, por ahí vienen los encontronazos. Gracias a Dios, hoy tengo que decir que todavía no me pasó nada, tocó madera, pero por ahí nunca se sabe. El riesgo está siempre. Al estar en la ruta, estamos constantemente con el peligro y el riesgo encima. Pensando en esa primera vez que te subiste al camión, que aprendiste a manejar un camión, hasta el día de hoy, en estos años de trabajo, ¿seguís eligiendo esta actividad y esperás hacerlo por muchos años más? Me gusta, me gusta mucho el camión, me gusta viajar. Me gusta porque no hago solamente una sola ruta. Nosotros tenemos varios destinos. Como te dije, es un transporte a nivel nacional. Si bien el sur no lo hacemos, pero todo lo que es prácticamente de Bahía Blanca o Mar del Plata hacia el norte y todo lo ancho lo hacemos todos. Yo me conozco prácticamente medio país, medio país me lo conozco, todas las provincias. Andamos mucho, distintas rutas. Entonces eso también te genera a conocer nuevas rutas, nuevos destinos. Y no es, digamos, siempre el mismo recorrido, lo que lleva a que se haga un poco más llevadero, a veces un poco también. Bueno, son muchas horas las que tenemos, son muchos kilómetros lo que hacemos. Estamos haciendo entre, más o menos, entre 3.500 más o menos por semana, 3.500 kilómetros por semana. Es mucho lo que nos movemos. Estamos más o menos en los 12.000 kilómetros mensuales. Por ahí un poco más, un poco menos, pero más o menos lo que estamos en eso. Pero se hace ese llevadero al que le gusta. A mí me gusta, el camión me gusta. Ojalá lo pueda hacer por varios años más. Y bueno, hasta que la familia también un poco también lo demande, porque como vos decías antes, son muchas horas, mucho tiempo que estamos afuera. Si bien los fines de semana estamos, prácticamente en el caso nuestro, estamos casi siempre, pero por ahí se pierden eventos. Lo que es la familia, lo que es los cumpleaños. Bueno, tuve la suerte de que me dieran la posibilidad de estar en la fiesta de promoción de mi hija, en el acto que tuvimos. Tuve la suerte de que esta gente, bueno, yo los hablé con tiempo. Hablándolos con tiempo no hay ningún problema. Me dieron la posibilidad de estar tanto en el acto como en la recepción. Y bueno, después hablando siempre se puede llegar a un buen término. Y bueno, gracias a Dios puedo cumplir medianamente con lo que puedo. Trato de cumplir y está. Trato de cumplir.